Se conoce como reserva cognitiva la capacidad cognitiva residual que tenemos las personas que nos permite hacer más cosas de las que realmente hacemos. La reserva cognitiva se adquiere durante la vida por el hecho de realizar actividades de todo tipo, singularmente cognitivas, aprender cosas, aprender idiomas, aprender cuestiones, tener relaciones, capacidades de aprendizaje de todo tipo y está demostrado que las personas que tienen más capacidad cognitiva están más protegidas del desarrollo de demencia. Es la analogía de que quien más tiene más debe de perder para poder llegar a presentar un problema por esta pérdida. Es un importante punto de mejora de las personas y está muy demostrada que las personas con mayor capacidad cognitiva están protegidas del desarrollo del periodo cognitivo y de detención. Nunca es demasiado pronto.